Yo vivo despreocupado por ese amor que se fue La culpa la tuvo ella porque así tenía que creer A nadie yo le rogarle para que pueda volver No me importa su caricia, no me importa su querer Si quiere volver es muy tarde ya Tengo otro querer que quizá de amar Pasando yo por la costa conocí a una negrita Y yo la vi tan bonita que la hice mi noviecita Cuando estábamos solitos me besaba y me besaba Y me decía papito para que yo la abrazara Un día me puse rabioso porque me mordió en un dedo Y ella me dijo con celos Bueno y qué, no puedo, no tengo derecho ¡Ah, dime! Claro que sí mi amorcito, puedes hacerlo de nuevo Pero que sea papito porque si no yo me muero La abrazara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!